Música ¿Qué te tomes? ¿Qué te tomes? ¡Ay, la Ocio! ¿Te tomo? ¿Dalina? ¿Qué te vas a hacer? ¿Dalina? Si, nos vas a dar la vuelta ¿Sí? ¿Dalina? A mí estás así, ahora es el roll Ven Sofie Tu mamá está cansada Yo te tomo Te toma acá ¿Dónde? Que te tome la mamá. Que te tome el nino. Y el número de la fuerza de Chile. La salida actual. Viene de la salida. Viene de la salida. Viene de la salida. Vamos para allá, por favor. Churrui. Florella, en verdad. Florella, perdón. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga! Venga, 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 venga. Venga, venga. Adiós, no se ho Olah. Novot, N neutral site. Abr или Yar, Llable. Les voy a hacer preguntas a las noches ¿Puedo hacer otra pregunta? A mí me encanta después del micrófono Aja, ojalá el micrófono León, ¿estás metiéndote? León Miren, ahí va a aterrizar ¿Este en el palmo? ¿Y solo va a darlo? ¿No va a darlo? ¡Obre miércoles! ¡Pero ya está, ya está! ¡No pasa la ventana! ¿Va a alcanzar? ¡No! ¡No! Pero vamos a hacer una trilía para que no se vea. ¿Tú no se vea la ventana? ¡No se vea la ventana! ¡No se vea la ventana! ¡Ya! ¡Ya! ¿Lo viste? ¡Sí! 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 Ese es bueno la ultima es arises. ¡No se vea la ventana! ¿Sí es el타 de la��? ¡ 10к le venisteelotan con el calcetto o no! ¡Venia coquias! ¡Argh! ¡Jeje! Pero si se ve todo, ¿no? Sí, ay. ¡Suscríbete!